muy buenas soy alejandro martínez asesor comercial en el sector alicante y hoy extraemos la recomendación semanal con este nuevo s7 con el nuevo s7 tenemos una nueva parrilla con la nueva firma de iluminación de ds en la parte de atrás encontramos también un nuevo cambio de diseño siendo más robusto y más deportivo con el nuevo logo de ds automóviles en la parte de atrás con el nuevo s y también encontramos un nuevo motor de 360 caballos 4x4 el vehículo cuenta con nuevos sistemas de audio de 690 vatios confirmado por foca electra y también por último comentar que el s7 cuenta con el nuevo acabado ópera en color gris gallet os invitamos a pasar por de sector alicante y conocerlo en persona